Bueno Germaine, ¿cómo te sientes de tu llegada a Rayados, una nueva aventura en México? ¿Qué expectativas tienes? Estoy feliz de estar aquí, estoy emocionada de participar de mi equipo y espero que pueda ser una contribución positiva a la equipo. ¿Qué te ha contado tu compañera Mayra Delgadillo ahora que también te acompaña en esta aventura? ¿Qué has hablado con Eva Espejo al respecto? Sí, siempre estamos hablando, somos muy buenos amigos. Me ha dicho mucho sobre el club, desde que he estado aquí, así que estoy muy feliz de estar aquí y estoy emocionada por la oportunidad. ¿Y Eva ya te comentó qué es lo que quieres que hagas dentro del campo? ¿Qué funciones cumplen? No, 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 no todavía. Estoy esperando a conocer a todos, no he conocido a nadie, pero al final que encuentro a todos y estoy contada exactamente dónde necesito estar y qué necesito hacer, entonces estaré listo para hacer eso. Bueno, y ahora en el plano internacional, ¿cómo te fue en la Copa del Mundo? ¿Cómo te sentiste con tu país representándolo? Sí, yo soy orgulloso de representar mi país, porque fue un gran esfuerzo para nosotros para ir de la grupo de gente. Es el primer momento que cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, de los nacionales, ha sido convertido en el grupo de gente. Así que en esa perspectiva, nosotros hicimos muy bien. Yo sentía que, digamos, podríamos haber hecho mejor en la carrera de 16 contra el nacional nacional. pero al final del día sabes que es el fútbol, he cogido un par de injurias en el juego, así que eso ha cambiado nuestros planos, pero al final del día estoy orgullosa de mi equipo, y creo que el país es orgulloso de nosotros. Por último, ¿qué mensaje mandarle a la afición rayada que ya esperaba tu llegada? Sí, no puedo esperar, he estado escuchando mucho sobre rayadas, y viendo a los jugadores jugadores también, viendo a los jugadores cuando estaba en la CUP, intentando seguir con lo que están haciendo, pero estoy muy emocionada de estar aquí, y estoy listo para llegar a las cosas, y espero que pueda estar en la piscina.